Un poco lo que hemos hablado con la gente de la comisión directiva, se ha renovado parcialmente la comisión directiva, eso dice el estatuto del club, es entrar los ejes en tres pilares, ¿no? Un objetivo deportivo, que obviamente, como a todos los hinchas nos gusta, un objetivo institucional y un objetivo social, que yo creo que es el que un poco más me está llevando, movilizando a llevar esta gestión, teniendo en cuenta, bueno, la situación a nivel nacional, la provincia no es ajena a esa situación, y bueno, la idea es contener a todos los chicos de la barriada, del barrio, que vengan, que estén, que vean en colegiales un segundo hogar, un centro de contención, vamos a incorporar un equipo de profesionales interdisciplinarios para que vengan a trabajar con ellos, escuelitas de fútbol, escuelas de lo que quieran, estamos abiertos a recibir todo tipo de proyectos, con los cuales las mamás que estén escuchando, o viendo, mejor dicho, la nota, que traigan sus iniciativas, que traigan los chicos, la verdad que tenemos ganas de hacer mucho hincapié en las infantiles, ¿no? Y en el fútbol femenino también, como disciplinas estrellas, ¿no? Hasta ahora lo que hemos pedido se ha cumplido, y la verdad que bien, o sea, son bastante, le dan bastante bolilla al fútbol femenino. En este momento colegiales tiene dos equipos, el A y el B, nosotras pertenecemos al B, el año pasado salimos campeonas de los dos campeonatos, los dos torneos, y ascendimos este año a la primera A, jugamos el primer partido el sábado pasado, ganamos 3 a 1, así que por lo menos hasta ahora todo ha encaminado bien. Para nosotros es muy especial, porque el presidente es el actual, el que acaba de asumir es un funcionario del Ministerio de Gobierno, y que la verdad...